Bueno, bueno, bueno señores, sean todos bienvenidos a un video más a través del canal de Tano503 Hoy en esta ocasión amigos, no vinimos otra vez, ¿sabe para dónde? No ando acá en una, ¿cómo se llama? selva precisamente, ¿verdad? Sino que andamos acá en lotificación Andalucía, acá en el municipio de San Pedro Mazahual Porque San Pedro Mazahual pertenece acá a Andalucía Señores, ahora en esta ocasión les tenemos acá, mire, sobre el último bloque de lo que es Digamos, yo le llamo la primera etapa de la lotificación Miraflores, perdón, Andalucía Yo le llamo el primer bloque y digo el primer bloque porque de hecho, o la primera etapa porque de hecho está más cerca de la autopista Aquí estamos como a 298 metros de la autopista hacia Zacatecoluca aproximadamente Bueno, así es, 258 metros, perdón para ser exacto De hecho, ya vamos a hacer el recorrido en vehículo Pero antes amigos, quiero que vean esta, ¿cómo se llama? propiedad que está acá en lotificación Andalucía Vaya, miren, no vamos a caminar, digamos, por toda el área Pero vamos a tratar la manera de ver, a ver si en medio nos podemos meter Ya que el lote apenas acaban de hacerle la limpieza Porque de hecho acá estos lotes están bastante sucios, bastante montados, ¿verdad? Pero, pues vamos a ver si podemos hacerle un poquito de entrada, ¿verdad? Vamos a ver, y lo hacemos siempre para llevarle, digamos, siempre el contenido Y también para que usted vea, digamos, no vaya a decir, bueno, usted me está vendiendo algo que ni siquiera sé si es plan, si no lo es Entonces, solo para que vea el lote, acá en lotificación Andalucía Voy a caminar un poquito más ¡Ey! ¡Wow! La verdad, la verdad, la verdad Esta, esta, ¿cómo se llama? Este monte no me deja, pero miren qué sorpresa, señores Lo que me acabo de encontrar por acá, miren, nada más Un teléfono Samsung de último modelo Creo que es el S25, creo yo Híjole, no, hombre, miren qué chulado de teléfono Bueno, de repente lo vamos a poner ahí de venta en las redes sociales también, ¿verdad? Este, miren qué chulado Este, bueno, solamente que la pantalla está quebrada, pero el teléfono está bueno Que no le falta, o sea, que no tiene la batería, pero el teléfono está bueno Yo he visto un comercial Pero, señores, bueno, y las disculpas del caso Siempre acuérdense que hay que tomar las cosas siempre con humor Señores, este lote, para los que se están preguntando ya ¿Cuánto tiene? De frente, señores, 11.32 de frente O sea, estamos hablando que sería un área de un poco más de 200 metros cuadrados Porque normalmente todos los lotes en lotificación andalucía Tienen las medidas de 10 por 20 Eso significa, o más bien la medida estándar Eso significa que es de, o debería de ser de 10 por 20 Pero en este caso este lote es de 11 por 32 O perdón, de 11.32 por 20 metros de largo O sea, más de 200 metros cuadrados Para los que están viendo el video Y están viendo el contenido Y tenemos, como se llama, siempre la información, verdad Este, a través de, del, como se llama, del canal Siempre nos caracterizamos porque Para que usted negocie con los dueños directos Señores, en este caso se está vendiendo el derecho del lote El derecho del lote se está vendiendo Para que usted, pues, pueda desde ya Tomarlo en cuenta Negociar Está en la primera etapa Yo le llamo en la primera etapa De la lotificación andalucía Mire, donde tiene, ahí cerquitita, inmediato Lo que es la energía eléctrica, verdad O sea que, aquí no va a tener ningún problema Cuando usted quiera hacer su casa Pues, va a tener toda la facilidad Para ponerle el servicio de energía eléctrica Y además, cada lote de lotificación andalucía Ya cuenta con su mecha de agua, verdad O con su servicio de agua Solo que hay que cumplir con algunos requisitos estándares Del Ministerio de, como se llama, salud, verdad Eso es algo que te lo piden varias lotificaciones, verdad O lotificadoras tienen ese concepto De que el servicio de agua es gratuito O va incluido en lo que es el pago del derecho O del lote, verdad En caso de que ya esté solvente Pero, como vuelvo a repetir En este caso Usted ya tendría la facilidad de ponerle energía eléctrica Porque le queda enfrente Y además, la facilidad de su agua potable Que ya cuenta con la mecha de agua Y solamente usted hace la fosa Según los estándares Y, pues, usted comienza con su proyecto Comienza a hacer su casita Acá, en Lotificación Andalucía Mire, el lote está perfecto, está bonito Sería hasta allá No vamos a recorrer hasta allá Porque, de hecho, se ha hecho la limpieza Para poder mostrarle a usted Y para los que ya estén interesados En adquirir este lote, señores Déjeme decirle que en esta ocasión Usted podría ser el dueño de este lote Si, marca ese número Que le está apareciendo ahí en la pantalla De su teléfono celular De su tablet o de su computador ¿Cuánto es el valor del derecho de este lote? Pues déjeme decirle que el valor de este lote Es de 8 mil dólares 8 mil dólares, pero es negociable ¿Verdad? Ahí usted marca ya y directo Yo le voy a dar toda la información Que usted necesita Acá lo paga Y déjeme decirle que Porque muchos van a decir Don Tano, pero hace unos días Estuvo usted poniendo unos lotes Digamos un poquito más Cómodos Otras veces un poquito más elevados El costo del derecho Etcétera, ¿verdad? Recuerden que son diferentes Conceptos Diferentes bloques Y en este caso, señores También hay algo También que usted debe saber Y digo para los que me han preguntado Que cuánto es la cuota Que se paga Pues déjeme decirle que en este caso De este lote La cuota es de 189 dólares 198 dólares Perdón Mensuales, ¿verdad? Eso es lo que usted va a pagar Acá Si usted decide comprar El derecho Se queda pagándolo A la lotificadora Digamos por Creo que son Para 12 años Que se han Podido Digamos Cotizar los lotes Así que Usted lo sigue pagando O Se va a las oficinas De Odessa ¿Verdad? Que en este caso Es la lotificadora Es la empresa Que hizo la lotificación Tanto la Andalucía Como la lotificación Mallorca Y la Toscana Sería Directamente con ellos ¿Verdad? Va a las oficinas De Odessa Y ve El estado De crédito Que tiene allá ¿Verdad? Cuanto es lo que debe Si usted lo quiere pagar Billete sobre billete Lo paga Y si quiere seguirlo pagando Pues lo está pagando Así por cuotas Mensuales ¿Verdad? Siempre 198 dólares Y bueno señores Y ahora que Ya tengo Realmente Siempre ¿Verdad? La atención De cada uno de ustedes Invitarlos Para que me den Siempre ¿Verdad? Ese valioso Y poderoso Like Para que compartan Nuestras transmisiones Y videos Y por supuesto Si usted Quiere vender O comprar El número De Tano 503 Debe de marcar ¿Y cuál es? El 72 94 88 11 Siempre ¿Verdad? Estamos En toda la mejor Disponibilidad Recuerde que nos puede Seguir a través De Facebook Alisandro Ramos En mi perfil personal O Tano 503 Salvadoreño del Campo A través de la fanpage Si usted no cuenta Con Facebook Y tampoco le gusta Whatsapp Y dice pues Yo me gusta más TikTok Ok Nos puede seguir También en TikTok Y nos puede contactar A través de TikTok Arroba guión bajo Tano 503 Guión bajo Del Campo Y a través de Instagram Alisandro Ramos En mi perfil También por supuesto Así que Déjeme decirle Amigo Que realmente La lotificación Andalucía Es una de las Más Buscadas Acá en lo que es La zona De la autopista Hacia el aeropuerto ¿Por qué? Porque de hecho Está a solamente Unos 7 minutos Del aeropuerto Internacional De Covalapa Y también A solamente 15 20 Y 25 minutos De las playas De La Paz O sea San Marcelino La Puntilla Y la Costa del Sol Además Cerca de las ciudades De Santiago Nonalco El Rosario De La Paz Y Zacatecoluca A 40 minutos Aproximadamente De lo que es El La capital ¿Verdad? San Salvador Y del Sur Ciri Como a unos 35 minutos De las playas De La Paz A unos 20 O 25 minutos Cuando mucho Eso Si usted maneja Como la gente ¿Verdad? Así que Amigos Pues tenemos Que seguir trabajando Porque Rodrigo Y La Pitufina Y La Blanca Y tienen que comer Vaya señores Entonces Acá miren Está el lote Nos subimos A bordo De el vehículo Acá andamos En la Nissan Road Y Desde acá Quiero que vean El recorrido ¿Verdad? Ya les decía Son 258 metros Los que hay Hacia La autopista Hacia El aeropuerto O hacia Sacatecoluca Vaya mire Ahí este Cómo se llama Para que observe Este último bloque Son Cómo se llaman Lotes Que se vendieron Ya como que Fueron de los últimos lotes Incluso Como ya Escucharon La cuota Es un poquito Más alta Y esa Fue la razón Porque ya fueron Los últimos lotes Vendieron Ya mucho más caro Y a pesar de que Eran más Digamos Eran los que estaban En el fondo Pero ni aún así O sea Miren Ahí hay construcciones Allá Se nota Que está La autopista De hecho Ahí está Está cerca ¿Verdad? Acá Para que pueda observar Cerquita Hay casas Ya construidas Bonitas Aquí toda esta zona Se está poblando Bien Ya Ahí está Casa bonita Terminada Luego ahí hay otra En construcción Otra más Y ¿Cómo se llama? En el fondo Hay también La zona De los locales Comerciales ¿Verdad? Que acá Van a funcionar Tiendas O bueno No sé Que otros negocios Más Ahí está Entonces Para que vean ¿Verdad? Que Realmente Está en Notificación Andalucía No muy retirado De la autopista ¿Verdad? Así que Saludos a todos Los que nos están viendo Donde quiera Que nos sintonicen En los Estados Unidos En Canadá En México En Honduras Guatemala Y por supuesto En Europa también Y en cualquier Linconcito Del Salvador Así que Amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Si Dios Lo permite Ahí está Autopista ¿Verdad? 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 ¿Verdad?